Echa pa' acá, ven a buscarlo, lo que te traje te envuelto es papel de regalo. Echa pa' acá, dale papalo, lo que te traje te envuelto es papel de regalo. Ven pa' que lo abra. Te trajo regalito, grande y muy bonito, ábrelo y dale un besito, este es tu favorito. De todos los regalitos, tócalo y busca el truquito. Te voy a regalar pa' que tú me regales, cuando abra la caja ojalá no repales. Y esas chapas están buenas para tocar timbal y ahora es su regalito, esta noche le sale. Echa pa' acá Echa pa' acá Ven a buscarlo, lo que te traje te envuelto es papel de regalo. Echa pa' acá Echa pa' acá Echa pa' acá Echa pa' acá Echa cá Echa pa' acá Lo que te traje te envuelto es papel de regalo. Ven pa' que lo abra. Que papel de regalo . Que papel de regalo . Que papel de regalo , y tu tiene Dónde Echalo . Pa que tu no digas que soy malo . Yo te doy tu regalito , pero eso tú tenes Callarlo . Que papel de regalo . Oye que bacano . Yo soy Lirocha ,yo no sol ningún Fulano . Porque tú eres un avión, yo soy un súper tucano. Yo te lo daré. Si lo da tanto, mami, no te vuelvas a la boca. Yo te lo daré. Con ese regalo dame un beso en la boca. Yo te lo daré. No te cumple años, pero hoy te toca. Yo te lo daré. Yo soy un niño, echa el sefoque, el que te sofoca. Echa pa' acá. Echa pa' acá. Venga, búscalo. Lo que te traje está envuelto en papel de regalo. Echa pa' acá. Echa pa' acá. Echa pa' de tapalo. Echa pa' de tapalo. Lo que te traje es que encuentro en papel de regalo. Venga, que lo abra. Que papel de regalo Pégale tapalo Que papel de regalo Pégale tapalo Cha el Cha el It's my baby Little guy so bokeh El sindicato La ciencia a otro nivel callejero Controlando